Trabajamos junto a las personas más afectadas por las sequías, las inundaciones y otros desastres naturales para que siempre puedan tener alimento. Sembramos cultivos resistentes a sequías y otras condiciones extremas. Localizamos zonas ricas en pasto para el ganado a través de satélite. Ayudamos a anticipar desastres naturales y prevenir sus riesgos. Proporcionamos comida y agua en situaciones de emergencia. El cambio climático provoca hambre, pero conocemos la forma de acabar con ella. ¿Nos ayudas? Nos ayudamos. ¿Héldu sariduna? ¿Will you help us?